Antonio Parada Vaca, el principal acusado del caso Items Fantasmas, en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, era exfuncionario de la empresa estatal Carton Ball en el 2019. Después de un trabajo de investigación del equipo de prensa de Avia y a la televisión, se logró corroborar que Parada era funcionario de la empresa sustentable dedicada a la fabricación y comercialización de cartón corrugado Carton Ball en la época del gobierno de facto de Yanine Áñez. Como se puede verificar en la página de la Contraloría, en la opción Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Antonio Parada Vaca figura como exfuncionario de Carton Ball y su presentación de su declaración jurada es el 5 de noviembre del 2020. Asimismo, en su extracto, declara la cantidad de bienes hasta la fecha entregada. Cabe recalcar que esta información es pública y cualquier persona puede adquirirla ingresando a la página de la Contraloría. Nuestro equipo de prensa intentó comunicarse con la gerencia de Carton Ball para verificar cuál era la función que desempeñaba Antonio Parada, pero no se pudo concretar. Recordemos que Antonio Parada es el principal acusado del caso de 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Hasta la fecha es buscado por la justicia boliviana y, de acuerdo a los reportes de la policía, no se encuentra en el territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!